En los últimos años, las marcas de moda rápida han sido señaladas a menudo por no respetar los derechos humanos y el medio ambiente. Uno de los problemas de esta empresa es el reciclaje de textiles. Debes saber que esto en Europa es un problema real. Sin embargo, Francia parece tener tecnologías que podrían ayudarnos a contrarrestar la moda rápida. Pero, ¿cuáles son las soluciones? ¿Qué ofrece Francia? ¿Y cómo puede ayudarnos la tecnología? Esto es a lo que te invitamos a descubrir en este video. ¡Bienvenidos! A veces, los pequeños gestos marcan la diferencia. Esto es lo que nos muestra aquí Zetia, una plataforma de innovación dedicada a la reciclabilidad de artículos de textiles y de piel, que está ubicada en Endaya, en el suroeste de Francia. Con su máquina de aspecto futurista, quieren revolucionar el mundo del reciclaje. En esta máquina se coloca una zapatilla usada que pasa a través de un túnel antes de ser agarrada delicadamente por un enorme brazo articulado. Y luego, arranca con precisión la suela. Esto puede parecer sencillo, pero es una verdadera ventaja en el mundo del reciclaje textil. Sin embargo, el robot a veces tiene dificultades para quitar la suela, porque hay espuma en su interior. El problema es que los fabricantes no comunican la composición de sus zapatos, lo que complica aún más la calibración del robot. Pero esta máquina tiene una verdadera ventaja. Reconoce el color y la composición del tejido cuando se mezclan dos materiales mediante tecnología de infrarrojos, lo cual es esencial en la preparación para el reciclaje. El material resultante tiene por tanto una composición conocida y es más fácilmente reutilizable. La ropa clasificada pasa por otra máquina que elimina las partes duras, como botones o cremalleras de tela. En Zetia también existe una tercera máquina, que cuenta con un corte láser que asegura que el tejido no se daña al separarlo del resto de componentes. Esto es de especial interés para el sector del lujo, que necesita mantener intactos sus materiales nobles. También hay una cuarta máquina que utiliza inteligencia artificial para poder hacer ciertas distinciones más fácilmente. Por ejemplo, entre el bolsillo del cuello y la manga del pantalón. De nuevo, esto parece trivial, pero es una diferenciación imprescindible a la hora de realizar una clasificación inicial antes del reciclaje. En total, este equipamiento de última generación vale casi 2 millones de euros. Gracias a su máquina que separa la suela del resto del zapato, Zetia se convierte en la primera plataforma de innovación del mundo, que ha conseguido realizar esta manipulación de forma automatizada. Zetia fue inicialmente la cátedra de investigación de la Escuela de Ingeniería de Estia, en colaboración con el Centro de Investigación Privado CETI. Por ahora, se ha convertido en una empresa que ofrece prototipos innovadores en el reciclaje de textiles y cuero. El proyecto está financiado por la ecoorganización autorizada Refashion, que aportó 900.000 euros, pero también por la región de Nubil-Aquitén, que aportó casi un millón de euros. Así, Zetia ha presentado dos patentes. Debes saber que actualmente, en Europa, los zapatos se desmontan manualmente o simplemente se aplastan. Por tanto, es normal que este tipo de máquinas interesen cada vez más a las personas, en particular a las marcas. Como lo explica Cole Zagmon-Lenior, directora de Zetia, ella le dice al periódico Geo, Las marcas nos dicen, Quiero que el material de mis productos puedan reciclarse en mi industria, y no en aislamientos o revestimientos para pisos. Debes saber que el reciclaje textil es un verdadero desafío en Europa. De hecho, solo una pequeña porción de los textiles a escala industrial se recicla. Esta cifra solo sería el 1%. Por tanto, es esencial encontrar soluciones. Además, la mayor parte del 1% de los textiles reciclados en Europa no permiten remanufacturar el hilo, por lo que se transforma en aislamiento, acolchado o incluso betún. Sin embargo, de aquí a 2030, la Unión Europea quiere fijar un contenido mínimo de fibras recicladas en la composición de los textiles. El consultor de la economía circular, Paul Folkes Arrellano, explica a la revista Flair, Las marcas necesitan alcanzar altos niveles de reciclaje a gran velocidad, y si no lo hacen, la Unión Europea les pondrá enormes multas. No hay que olvidar tampoco que cada año se exportan 200.000 toneladas de residuos de textiles franceses. Debemos encontrar una solución. El desafío consiste en clasificar el material con suficiente precisión, y desmontarlo con la suficiente delicadeza para volver a hacer ropa a partir de ropa. Así, Zetia cuenta con el apoyo de Decathlon, que también es uno de sus principales patrocinadores. Para facilitar el reciclaje, la marca deportiva, otros piensan desde la fase del diseño de la ropa, por ejemplo, en la cantidad de materiales utilizados o elementos disruptivos, para facilitar el reciclaje después. Así lo explica Clemens Gaudbet, responsable del desarrollo de calzado sostenible en Decathlon. La marca apunta a productos 100% ecodiseñados en 2026. Pero, ¿se están implementando otras soluciones en todo el mundo? ¿Y qué tecnología utilizan? Es importante recordar que la mayoría de ropa es una mezcla de materiales, lo que dificulta su reciclaje. Por ese motivo, la empresa estadounidense, Zitk, tuvo la idea de desarrollar una solución química que permita separar la mezcla más común, el polialgodón, que por tanto está formado por una mezcla de algodón y poliéster. Esta solución química utiliza un proceso hidrotermal que licúa el poliéster y lo separa del algodón. Luego, ambos pueden convertirse en nuevas fibras. SuperCircle es otra empresa estadounidense. No debemos olvidar que faltan infraestructuras para recoger y clasificar la ropa vieja, que debe mantenerse limpia y separada del resto de los residuos. Por eso, SuperCircle reúne empresas de entrega, almacenes y sistemas de seguimiento para agilizar el proceso. El objetivo es cambiar las actitudes del público a través de diferentes medios de estímulo, como contenedores de entrega en las tiendas o etiquetas de entrega gratuita. El cofundador Stuart Hablund explica, Necesitamos facilidad, conveniencia e incentivos para que los consumidores, cuando terminen con un artículo, lo primero que piensen sea en reciclar. La empresa gestiona ahora toda la logística de reciclaje para varias empresas como Uniclo en Norteamérica. Una tercera empresa estadounidense que está revolucionando el reciclaje textil es Unspun. Ese último inventó la primera máquina 3D del mundo capaz de tejer un par de vaqueros, a medida, directamente con hilo en menos de 10 minutos, con su primera microfibra en California. Dijeron que la máquina eliminaría por completo el desperdicio de tela y reduciría el transporte. Increíble, ¿verdad? Nos vamos ahora a California, donde la empresa Robilabs ha conseguido desarrollar una forma de capturar el dióxido de carbono residual de las fábricas y transformarlo en celulosa. La empresa se inspiró en el funcionamiento de los árboles, cuyo CO2 almacenado se utiliza indirectamente para hacer crecer sus diferentes partes. La pulpa de celulosa resultante se puede utilizar para fabricar hilo. En julio del 2023, la empresa anunció un proyecto piloto con el gigante Walmart para probar su innovación. Además, cuenta con el respaldo de importantes inversores como H&M Group y Patagonia. Ahora nos vamos a Suiza con la empresa Saintix Textiles, que se centra en el reciclaje interno. De hecho, la empresa ayudó a resolver un desafío importante con una máquina patentada, capaz de reciclar el algodón con el menor daño posible a las fibras. Gracias a esto último, ahora es posible fabricar nuevos textiles de calidad. Su algodón reciclado es utilizado por marcas como IKEA, Patagonia y Tommy. Pero la empresa se está reinventando y hoy vende su máquina a empresas de textiles para que la instalen directamente en sus fábricas. Por lo tanto, el reciclaje se realiza internamente, directamente en la fábrica. Sin embargo, es importante señalar que algunas ONG destacan que el verdadero problema es la sobreproducción y que las innovaciones tecnológicas podrían simplemente servir como excusa para que las marcas sigan produciendo millones de prendas nuevas, en lugar de resolver realmente el problema. Por tanto, está claro que la tecnología desempeña un papel crucial y transformador en la mejora de los procesos de reciclaje textil. Estas tecnologías no solo aumentan la eficiencia y precisión del reciclaje, sino que también reducen la huella ambiental de la industria textil. Mientras varias empresas desarrollan diferentes tecnologías en todo el mundo, Francia parece poder convertirse en pionera en este ámbito en los próximos años.